¿Te has puesto a pensar en cómo se distribuía el correo en las épocas anteriores, antes de que se inventaran los autos? Unos residentes de Porterville y Springville en el Valle Central acuden a una caminata que se lleva a cabo desde hace 56 años para distribuir el correo como lo hacían en carruajes en épocas anteriores. El dirigidor del vagón nos cuenta cómo es que se lleva a cabo esta caminata. Esto se ha llevado a cabo por un largo tiempo y representa los días del viejo oeste en cual Tulare fue parte. Cada año el Comité del Correo produce una estampilla especial cual puede ser adquirida en diferentes locales de la ciudad. Juan Villalobos nos cuenta cómo ha sido su experiencia siendo parte de esta cabalgata. Pues es una experiencia muy bonita, familiar y con la amistad también nos la pasamos conviviendo este día de la caminata. Las estampillas son transportadas por aproximadamente 15 millas en un carruaje haciendo varios descansos. La cabalgata que viene desde Porterville hasta aquí donde me encuentro yo en Springville es única en sí ya que no sucede en otra parte en los Estados Unidos. Patty Torrey ha sido parte de esta cabalgata por 35 años donde ha tomado varias posiciones como ser parte del comité hasta tocar en la banda durante el descanso. Participé una vez nada más para divertirme en las calles. Después empecé a tocar música del viejo oeste por algunos 33 años. Además fui parte del desfile, montaba caballo en la cabalgata y también fui parte del comité. Ya ha llegado el carruaje a su destino. Las estampillas son distribuidas a cualquier parte del mundo. Juan Ávila, Fresno State Focus. Juan Ávila, Fresno State Focus.